Rafael Cardona, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Raimundo, Ana. Buenos días, Rafael. Saludarlos a todos. Buenos días. Pues, ¿qué día de ayer fue realmente una especie de exultante palpitación de la gran mayoría que tiene Morena en todos los campos de la vida pública del país? Lo primero, pues, fue realmente esta concentración que por primera vez yo la he visto la Plaza de la Constitución convertida en una especie de sala de conferencias, con sillas. Yo siempre había visto la plaza llena de personas que van y caminan por ahí y el abigarrado conjunto del entusiasmo nacional, como lo vamos a ver dentro de unos 13 días en el grito de independencia, en las ceremonias cívicas y públicas. Aquí se convirtió en una especie de agora, muy bien acomodadas las sillas, veintitantos mil lugares, más los que estaban de pie, más las calles adyacentes. ¿Y todo para qué? Todo, según yo, para nada. Para que el señor presidente repitiera las mismas cosas que ha dicho todos los días, cada tres meses, cada seis meses, cada informe anual, que coincide con el informe constitucional, constitucional, porque lo debemos dejar claro para la comprensión de la dimensión de cada cosa. El informe presidencial que se presenta el día de la apertura de sesiones de la legislatura del Congreso, en este caso la 66ª, es un requisito constitucional. Lo otro es una decisión personal de propaganda política. Entonces, uno es un discurso de propaganda, el otro es un requisito constitucional, que se satisface, desde los tiempos de Vicente Fox, con un emisario, un mensajero, que lleva un paquete y se entrega a la presidenta de la Asamblea, que en este caso fue la maestra Ifigenia. Y ahí eso se convirtió otra vez en la sucursal del mitin. Ya no era mini-me, era mini-meeting, ¿no? Entonces la señorita o señora alcalde llegó, entregó un paquete, que eso era lo que iba, era una cosa así como delivery girl. Bueno, pues la delivery empezó y de su ronco pecho se aventó, bueno, ni tan ronco, ¿no? ¿Roncos? Otros. Pero ella se aventó ahí un rollo verdaderamente innecesario, inútil. Quizás está ensayando para ahora que le den la presidencia del partido, y pues para los vítines, ¿no? Y para las manifestaciones de apoyo a la señora Sheinbaum, que ya ayer ensayó ella también su propia porra en favor de la próxima presidenta. Pero, ¿qué es lo otro que se vio? Bueno, se vio el desacato a un recurso judicial vigente, y además la impunidad de la mayoría. Sí y qué. ¿Y por qué se hace esto? Porque se puede. Oiga, porque hay una suspensión, no, aquí no hay suspensión que valga... Esto es por el amparo, para no dar la entrada a lo... Para que no se discutiera la reforma judicial. Los dos procesos, ¿no? De Chiapas y el otro. Y entonces, bueno, ahí se ameritaba la cautela de decir, bueno, en tanto esto se resuelve, que se va a resolver en pocas horas, hay un plazo de 72 horas que empezó a correr desde el sábado, entonces aquí nos vemos el martes y ya veremos qué es lo que sucede. No, aquí simplemente diciendo, vamos a hacer exactamente lo que convenga. ¿Y qué es lo que convenga? Lo que queramos decir que conviene. ¿Por qué? Porque para eso somos tantos. Y para eso tenemos todo el control de todo. La reforma al Poder Judicial para mejorar la ley empieza violando la ley. E incluso le vamos a hacer un juicio a esos dos jueces que dijeron que se ha atrevido a hacer algo así. Vamos a ver cómo se va a hacer con estos jueces. Yo creo que el recurso está mal fundamentado y creo que no va a prosperar. Pero esas son las opiniones. Y el señor Monreal, que es un catedrático de derecho, puede opinar que es un recurso mal planteado. Está bien, pero una cosa es que esté mal planteado y otra cosa es que se desobedezca abiertamente. Es que el maestro de derecho constitucional esté violándolo. Esté violándolo. Por eso hay un movimiento en la UNAM para expulsarlo de la Facultad de Derecho. Pero bueno, ya esto hablaremos en otro momento. Ya lo veremos después, pero por lo pronto, ayer yo lo que vi fue simplemente la mayoría se regodea en su condición, atropella, se satisface, se glorifica. Y me pareció algo digno del rey Onan. Rafa Cardona, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Platicamos en la semana. Gracias, Rafa.